Desconta la madrugada Se va la vida con él El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín Lleva en el alma una zamba Duerme el malambo con él Y con una chacarera Se besa en el alma No tiene mujer Y con una chacarera Se besa en el alma No tiene mujer Será que el chúcaro siempre Fue siempre chúcaro y gris Que no le duran mujeres Las gatas en el baile Hacerlas morir Que no le duran mujeres Las gatas en el baile El gran bailarín Salieron de su mudanza clavele rosas a mí que volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín y volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín no se sabe si ha cantado pero le gusta cantar es que le sobra guitarra la viola a su lado es un canto inmortal es que le sobra guitarra la viola a su lado es un canto inmortal será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris que no le duran mujeres la gastan el baile hasta hacerlas morir que no le duran mujeres el gran bailarín ¿Cuánto de boliche o de ese cantorcito de boliche que se nombraba Don Horacio con la cuarta por cortar hay en el camino de Jorge Laucha a Calcaterra? y todo, acá en las rosas yo creo que uno tuvo la suerte de acompañar acá y en muchos lados todos los cantores y la verdad que eso es lo que te hace grande por dentro y te da la experiencia para cuando tenés que trabajar profesionalmente ayer estuviste como siempre haciendo una colaboración también con la banda municipal Sí, eso quiero destacar también que lo bueno es que estoy dando clases de bajo y de guitarra en la Casa de la Cultura y me pareció bueno estar también con la banda municipal como invitado y bueno, también agradecerle a ellos por permitirme estar con ellos que son unos chicos que vienen avanzando enormemente Los pímpanos explotan con las gargantas rotas de la felicidad revienta un alarido por el monte y el río camino de la paz con toda mi alegría levanto en este día mi campo por la paz la pasé en todo el mundo como un surto profundo donde florezca el pan los fabricantes de la muerte han de marcharse nunca jamás nunca jamás los campesinos los obreros y estudiantes se dan la mano para luchar por la paz miles de niños con campanas en las manos se unen al grito de la madre universal hay que luchar hay que luchar hay que luchar hay que luchar porque la muerte ya no vuelva nunca más esa casita blanca el delantal de un niño reclaman unidad la paz la paz la paz es un derecho los campesinos los campesinos los obreros y estudiantes se dan la mano se dan la mano para luchar por la paz miles de niños con campanas en las manos se unen al grito de la madre universal hay que luchar 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 porque la muerte ya no vuelva nunca más